Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo silenciar tu Apple Watch Ultra. Para eso abrimos el centro de control, así, y ahora buscamos, bueno, el icono del sonido, ¿no? Y pulsamos el icono para activar el modo silencioso y pulsamos el icono de nuevo para desactivar el modo. Y lo podemos hacer también desde ajustes, entonces abrimos la aplicación ajustes y en ajustes buscamos la pestaña sonidos y vibraciones. Aquí también podemos activar y desactivar el modo silencio y podemos más abajo, como la última opción de aquí, activar esta opción, tapar para silenciar. Y bueno, ya es todo. Mucho que haces por ver el video. Dejame tu comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.